¡Suscríbete al canal! Así que... vamos a verla, ¿no? Se va con mando, por cierto, me imagino que podréis jugarla también con teclado y ratón Modo de juego, Reina y Érico Ah, Reina y Érico, solo con Reina y Reina Miser Esta de... vale, la demo debe ser completada en modo estándar, Reina y Érico para desbloquear este modo Este modo de juego, es modo speedrun Para jugadores que quieren centrarse únicamente en la ejecución y la habilidad Vale, tutoriales sí, timer no Regenerar vida, defense, Stargame, ¿vale? Sin tonterías Va a ser un juego a lo... a lo celeste Tengo lo aquí como brillando Porque si tiene modo speedrun y timer es porque va a ser a lo... Trataforma de precisión celeste Control de excavación ¡Hostia! Cuando digo que camines, caminas ¿Lo entiendes? Me produce morir aquí Muévete ¿Camino o corro? ¿O me gacho? O saltar, ¿vale? Ah, no vi que ponía, perdón ¿Dónde estamos? Estás en el Monte Erebus Con un pequeño pasaje que pertenece al Fausto Eli, no sé qué Vale Mantén la calma ¿A dónde me estás llevando? Vas a conocer a Meltzer ¿Es allí donde han llevado a los otros prisioneros? Coño, qué susto Me ha dado el sonido, loco Sabemos que no hay ninguna conciencia cuando te encontramos justo después de atrapar al traidor ¿Qué sabes acerca de Gerico? ¿Quién es Gerico? ¿Qué es Gerico? Creo que sabes exactamente quién es Quieres hacerte la dura, ¿eh? Bien Sigue andando Vale Te mostraré algo Es el tipo como salta, ¿eh? Así que es muy... Un poco... Un poco falso, ¿no? Como me está Yo por ahí haciendo parkour Y el tío, venga Quizá te ha golpeado demasiado fuerte No sé qué es limping Vale, cállate y bebe de la fuente Tutorial un poco extraño, ¿eh? Usar la fuente Aquí te cura, supongo Vale Guardas la partida Bien, ¿cómo te sientes? ¿Ahora se preocupa por mí? Bien Bien, ok Una de las cientos de cosas maravillosas que tenemos aquí Dime tu nombre ¿Me vas a pegar otra vez? ¿Eso es lo que quieres? Solo siéntate por un minuto Bien Soy reina ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu trabajo aquí, no? Vale Servicio Tier 5 Mucho texto, loco ¿Y qué haces, reina? ¿Mappeas pisos todo el día? Ah no Mop Floors Creía que era map Mapear, ¿no? Eh, supongo que limpiar el piso día y noche Algo así Limpiar campos de minas No sé Un extremo u otro, ¿no? Nunca en medio Limpio ventanas Eh, venga Aburrido Porque hablan como si fuesen colegas O sea, se supone que la tienes bajo arresto Le acabas de meter una hostia tremenda Y ahora son colegas El guión aquí me ha fallado, eh Vale, quizá quieras sentarte Bueno Sentarte en silencio Empieza a ser molesto, ¿no? Whatever ¿Sabes lo que va a pasarte? Me estás llevando a Melzer Exactamente Te va a interrogar y torturarte Tiene una fuente como esta Para mantener a la gente con vida Ah, para mantener a la gente bien Bien y saludable Mientras hace su trabajo ¿Quieres saber? ¿Sabes acerca de esa pequeña niña? No sé qué Eso es la polla, loco ¿Asesinos? Jericho Las aguas pueden curar las heridas en un instante Melzer podrá hacer contigo lo que quiera Y lo hará Ahora sabes tu lugar, reina Elifaus Todavía es Dios Catherine Melzer es el demonio Y tú no eres nadie Camina Vale Tengo que hacer algo ahora mismo Ha dicho Bueno, ha pensado ¿Y el tipo? Míralo No olvides quién está al mando Supongo que está pensando qué piensa hacer, ¿no? No importa qué piense, ya estoy muerta Tengo que decirte que te muevas cada puta vez Ojalá tuviera un plan Ojalá tuviera un plan Si solo Vale, tuviera algo de más de tiempo, ¿no? Tío, demasiado texto, loco Creo que hayas disfrutado tus vacaciones desde Fausto Porque volverá a cargo pronto Y no sé qué Tengo que hacer algo Salte del camino He dicho que salgas del camino Necesito colocar la contraseña Ah, sorry Siéntate, reina Piensa en algo Vale, la puerta se abre cuando hay una carta de seguridad cerca Bla, bla Mis manos y mis pies están congeladas Ah, no Están libres ¿Qué tengo que perder? Vale, meto una hostia, ¿no? Ah, wow Has cometido un error muy estúpido Se lo ha marcado, ¿eh? En verdad Seguridad de los vuelos open Y reina Vale Las puertas de seguridad se mantendrán abiertas Y reina no sé qué Vale, algunas puertas se abrirán Solo si realizas ciertos criterios, ¿no? Las fuentes Vale, entiendo que es un metroidvania Pero realista O sea, una instalación humana O sea, nada de mundos fantásticos Nada de mundos fantásticos Ni de monstruos Ni nada de eso, ¿no? La única habilidad que tengo por ahora es esto ¿Sabes? Rodar Eh Ni siquiera lo piensas Estoy muerto, ¿no? Deja de ir por ahí Y ven aquí, ¿no? Ahora Mejor morir luchando Que no sé qué Me dio hostias aquí, ¿no? ¿Vas a luchar con nosotros Con esa espada de decoración? Se lo acabé de marcar Se ve afilada para mí Espada Persona X para atacar con la espada Realiza múltiples acciones Para ejecutar un combo Reina dará diferentes ataques En medio del aire Combinando X con la L Mejor hable La verdad ¿Qué estoy haciendo? No tienes ni idea Fausto está viniendo As We speak Ah, vale Mientras hablamos con él, ¿no? Mientras hablamos Está llegando Y cuando llegue No quisiera ser tú, ¿no? No es como tú o yo Destruirá esa espada de mierda No importa que tengas un artefacto Él tiene cientos Bueno, ¿quieres dejar de chuparle la polla a Fausto? Sácate su polla de la boca Bobo Que te estás muriendo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Recoger objeto Traje de seguridad de nivel 2 Puede nadar Presiona Y A A pasar del agua ¿Qué? ¿Por aquí no es? No sé si es por aquí No puedo ir por allí A ver si es por otro camino We know what we are But no Progreso guardado Vida recuperada Voy a volver sobre mis pasos A ver Tiene que ser por la parte del agua ¿O no? Ah, pues no Joder Me hagan de instalar a quemar ropa, ¿eh? No hay forma de bloquear Es una tarjeta de nivel 3 Vale, puerta de nivel 2 Puede ir en plan ¿Cómo? El combate deja bastante que desear, ¿eh? Las cosas como son Mejorable, 100% Pero bueno, recordemos que esto es una... Un early Muy bueno Un alfa muy, muy early Un dron de minado ¿Eh? Sacado suicida Incinerado Siéntate, reina Tengo que cruzar Es un gran salto Pero puedo hacerlo Quizá Atacking while jumping Incrementa Vale Bien, lo intentaste ¿Qué ha pasado? El dron está ahí otra vez ¿Me estoy volviendo loca? ¿No estoy muerto? Sí ¿Cómo? Siento el calor de esos cristales por un momento El collar que Gerico me ha dado está caliente también Bueno, no importa Vale, tengo que pensar cómo cruzar Espera Buen trabajo ¿Es malo el dron? Ahí no puedo llegar, ¿no? Buenos combos Ese es de nivel 1 Y aquella Esto también Espérate O sea, ese es el dash Realmente, ¿no? Ese espadazo que das en el aire Es el dash Abrindo tenedor Health flash Vida máxima aumentada De forma permanente Me he equivocado de botón O sea, el collar ese Nos hace resucitar, ¿no? Presiona el teco constantemente Para Estoy muerto, ¿eh? Me muero Es que no sé cómo evitar daño, tío De verdad que no tengo ni puta idea de cómo evitar el daño O sea, ruedo y tal Pero cuando te vienes así de forma frontal Me como tremenda pinga, ¿no? ¿Qué haces? Coño Vale, pues así se evita el daño ¿Era por aquí? Ah, por aquí no podía ir yo Ah, que tengo que hacer esto otra vez Vale ¿Qué haces? Puto juego, tío Bien Bien, me lo marco ¿Subes? ¿Subes? Me tilteo, ¿eh? Los escenarios un poquito pobres en diseño, ¿eh? Las cosas como son Es un... Es un... Es un alfa muy alfa este juego, ¿eh? Ahí no puedo subir, ¿no? Creo que tienen mucho trabajo por delante Últimamente No paran de salir juegos, tío Con muy buenas ideas Pero cuyos diseños Cuyos motores gráficos Y cuya jugabilidad Parecen sacados de hace 10 o 15 años, ¿sabes? Mira esto, loco Entonces, entiendo el esfuerzo Y entiendo el... Las limitaciones Pero es que De verdad, parece que estoy jugando juegos de hace 20 años Vale, y puedo comprender Que sea un... Un... Una alfa técnica Todo lo que tú quieras Pero la primera impresión siempre es muy importante O sea Recordad que la primera impresión de algo Siempre es sumamente importante, tío Crystal Bridge Rainer Security Car Alguien Permiso Unlock De Crystal Vale Y yo ahora, ¿cómo subo? Crystal Bridge Permisión que... Vida Permanente Ok Fuera de mi camino Pelotudos Buah Me acabo de hacer un perfect ¿Eso es el boss? Ah, no Un match de excavación Oh, no Qué hostia me acaba de meter, ¿no? Vaya parisa te da Aerial Harness Poder de salto incrementado Mantén la A para saltar más alto Presiona LT para hacer un aerial movement Y el poder de salto Perdón, en lo del... El aerial ese ¿Para qué es? Uh, ahora salto mucho más, ¿eh? Ah, supongo que es para poder llegar más lejos También A ver ¿Puedo hacer así? Llego mucho más lejos, ¿no? Venga, hija Claro, por aquí no podría haber vuelto Si no hubiese conseguido esto Por aquí ¿Dónde estoy, por cierto? Ah, por aquí Más vida máxima Let's go Venga, tonto Aprende a jugar ¿Y ese? ¿Qué te has creído, yo? ¿Me he pegado? La que me acabo de comer ahí, ¿eh? No tengo por qué matarlas a todas, ¿no? ¿Para qué? Tío, he pulsado lo de dodgear, bro ¡Y puto caso! Vale Suficiente ¡No tiene munición! Tiene que recargar el tonto Primero que me aplasto Y vuelvo a tener que empezar atrás Me corto las pelotas Más vida máxima, ¿no? Una fuente Ah, mira dónde estamos Mira dónde hemos llegado Buena interconexión Buena interconexión Hay que subir del todo, ¿no? Es que los escenarios Son pobres, pobres En diseño, ¿eh? Muy, muy pobres Tienen mucho que trabajar En el diseño del juego, ¿eh? Todavía Espero que lo hagan Venga, hacia arriba Supongo que es por aquí, ¿verdad? Hay una puerta allí Pero creo que es una puerta de nivel 3 Por aquí ¿Me estás jodiendo? ¿O...? ¿Cómo? ¿Por qué no se engancha, tío? Creo que no puedo llegar Ni de coña No llega de ninguna forma No puedo hacer Ataca de espada Después del giro Tiene que ser Espada y giro No llega Es imposible Por aquí no es Esto es una puerta de nivel 3 Aquí hay otra puerta Espérate, hay dos puertas Esta es la de nivel 3 Ahora sí Ahí sí te enganchas, ¿no? Pelotuda De mierda Vale, por aquí El combate Es muy lamentable Supongo que si me caigo por ahí Rip, ¿no? Pues por aquí no puedo ir Hay una puerta aquí Que no sale en el mapa Vale Por aquí no puedo ir Pensé que era una caída Queda el vacío Hasta luego Hasta luego Joder, me ha chocado este nivel Aquí conseguiré un poder nuevo, ¿no? En plan hacer un dash en el aire Agüita Igual hay algo por aquí abajo No No tiene pinta ¿Qué disparas tú, mongolo? Cada habitación es un calco de la anterior ¿Qué ha pasado? Ah, el cristal rojo Ascension glove Retain Vale Trepar por las paredes Sube eso, te subo ¿Dónde estoy? Ah, pero hay un montón de caminos todavía posibles, ¿no? Al menos que pueda ser así Eh, es un bobo ¿De qué vas? Ah Ah ¿Y aquí? ¿Es por aquí? Ah, sí, por aquí ya vine Toca volver a subir Todo esto Pero no hay más caminos Ah, aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Olé Esto que juego, ¿no? Ah Esto es para volver Simplemente, creo Sí Sí, ahí Es para volver Volver a trepar todo esto Y supongo que habrá un camino por allá arriba Con pulsarlo una vez es suficiente O sea, lo pulsas una vez Y ya te vas a enganchar siempre Mientras es en el aire, claro Tarán, tarán, tarán Ay, Dios mío Gente, lo voy a dejar aquí Honestamente Me esperaba mucho más del juego Sé que es un A ver, repito Es un early Es una alfa técnica Todo lo que tú quieras Pero Insisto La primera impresión es muy importante Y creo que Necesitan trabajar mucho más En el combate En el movimiento Y en el diseño de los escenarios Todo lo que hace clave Que un Metroidvania triunfe Si no es algo muy genérico Muy Pues bueno Ya me entendéis, ¿no? En fin Yo igual le voy a echar el ojo Le voy a seguir un poco la pista A ver qué pasa dentro de seis meses Un año Qué juego nos presentan De aquí para entonces Si está muy, muy, muy pulido Y muy cambiado Y vale mucho más la pena Pues le damos otro try ¿Vale? Pero por ahora Esto es Reina Angérico No hay fecha de salida todavía Siguen trabajando en él Y poco más Espero que os haya gustado Al menos Que lo hayas pasado bien Dejate un like si es así Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao 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 Chao